Vamos a cambiar de información, el gobierno ha lanzado esta jornada el programa de apoyo integral a los deportistas. Los detalles a continuación. Como decía nuestro ministro de Tito Montaño, se le da apoyo económico, viajes, indumentaria deportiva, algo novedoso, seguro médico para nuestros atletas, entrenador, equipo multidisciplinario, centro de formación, como también inscripciones para panamericanos. He tenido una linda experiencia con temas de sudamericanos. No solamente en cómo dar cierto incentivo a los atletas, sino sobre todo en esa tarea de cómo representar dignamente a Bolivia con nuevos campos deportivos. Que para el próximo año se va a replicar el premio. Quiero reiterarles, nuevamente, quienes obtengan la medalla de bronce, está garantizado su premio 10.000 dólares. Medalla de plata, quienes obtengan la medalla de plata, 20.000 dólares. Y medalla de oro, 30.000 dólares. Porro y medalla a todos y a todos.